La Copa de la Champions League Se me rompe el amor, se me rompe el alma, se me rompe el corazón Un equipo español campeón, campeón de Europa Gracias por ver el video A las buenas gente Llegamos a los cuartos de final de la Champions antes de nuestro gran día Primero vamos a ver que cruces tenemos Liverpool-Bayern, Juventus-Madrid, Manchester City-Chelsea y Atlético de Madrid-Sevilla Así que, un inglés y un español van a estar fijo en semifinales Esa es la única certeza antes del inicio de todo esto Recordad, frente al Watford lo que hicimos fue guardar al once titular Y ahora vamos a usarlo, lo tenemos en perfecto estado así que vamos allá Tenemos la ida en Anfield y la vuelta en el Allianz Arena Y claro, recordad Aunque, lo he dicho, yo creo que para futuras versiones del EA Sports Football Club Deberían meter al menos el cruce de semifinales ya directamente Junto al de cuartos, así saber a quién nos enfrentaríamos Ya os lo digo yo En caso de pasar, nos enfrentaríamos al ganador del Manchester City-Chelsea Así que podríamos tener otra vez un City-Liverpool Que en esta temporada sería Liverpool-Manchester City otra vez Porque recordemos, ya nos hemos cruzado en la Carabao Nos hemos cruzado en la FA Cup Nos queda pendiente el partido de Premier Que es el siguiente y en el que Liverpool podría ser campeón Seguramente nos encontremos en las semifinales de la Champions O sea que... Digamos que el denominador común Es que todo nuestro camino a la gloria En esta temporada está pasando por el Manchester City Y bueno El Liverpool-Bayern Por raro que pueda parecer Y más teniendo en cuenta que son Dos equipos Que son el tercer y el cuarto equipo En Champions Solo se han encontrado En toda la historia de competición Dos veces Una en 1981 Y otra en 2019 Es decir Solo se han visto dos veces Y separadas por casi 40 años Obviamente esta es la tercera Claro, lo he dicho El tema es Después de esto Ya lo siguiente es La visita al Etihad En la que podemos ser campeones de la Premier Pero... Lo primero es lo primero Y lo primero es la Champions Es que vamos a enfrentarnos a un equipo peligroso O sea que... Ya sabéis Lo importante en estos casos Es conseguir un buen resultado Que nos permita ir a la Alianz Arena Con cierta tranquilidad Con cierta tranquilidad Así que... Vamos a tener El saque inicial Así que... Arrancan los cuartos Vale, eh Ahí Henderson La ha tenido bien A ver La tiene Thiago A ver Que la pierde Va para Goretzka Para Müller Que por el momento está solo Pero recuperamos rápido el balón A ver, cuidadito Que va Goretzka Pero recuperamos el balón Y aquí cuidadito Con los pases cortos Que los carga el diablo Bueno, a ver Que la tiene Y bueno La recupera Lucas Hernández Para Müller De ahí para Kingsley Coman Pero recuperamos enseguida La tiene que sí Uy, a ver Que le ha rebotado en Henderson A ver Vale Falta a favor del Bayern Eh, no hay mucho Que discutir Pero a ver, a ver, a ver Bueno La tiene Upamecano Vuelve a tener La Goretzka Para Lucas Hernández La tiene Coman Va Cuidadito con Lewandowski Que se la pueden centrar Pero nada A ver Sigue teniendo a Henderson Y va para Robertson Vamos a descargar Por banda Y vale Tal como me temía Fuera de juego Eh, a ver La tiene ahora Pa bar Pero Bueno Va a seguir teniendo La bola El Bayern A ver, a ver La tiene que sí Pero sí Que teniendo la El Bayern Por falta A ver La tienen A abrir Para Müller Sigue teniendo La Lucas Hernández De vuelta Müller A ver, a ver No No la hemos recuperado Bueno A ver No No la recuperamos Eh Parece que tenemos Unos minutos De dominio Del Bayern Un Bayern Que llega Jugándose La Bundesliga Vale Fuera de juego Así que recuperamos Bola Eh Ya os adelanto Eso Se está jugando Ahora la Bundesliga Con el Borussia A ver La tiene Thiago Va para Mbappé A ver Que puede arrancar Uh Como se ha quitado Ahí De encima Chuta Y pone el primero Así que Anfield Se enciende Eh Anfield Está en llamas Así que Ala Eh Ya hemos puesto El 1-0 Pero lo he hecho Recordad Por suerte Para nosotros Como ya no hay regla Del gol De visitante Un gol Un gol Del Bayern No sería Desastroso Eh No comprometería Nuestras opciones Porque recordemos Ahora da igual Que lo marques Aquí O en el Allianz Arena Un gol Vale 1 A ver Cuidadito Que la tiene Goretzka Y La buena noticia Es que hemos tenido A Raya Lewandowski Bueno La tiene ahora Que sí Pero no hay nadie Cerca Así que vamos Era arriesgado Bueno La tiene Pavarda aún No la suelta aún Pero le hemos Hecho falta Y es de esas En las que Inevitablemente No tienes claro Si habría sido Amarilla A ver Por el momento Lo he dicho Tiene más balones Bayern Pero ¿Quién ha metido La pelotita en la red? Nosotros A ver Ojo Que va Mbappé Que se acerca Al área La tiene Thiago Uuuu Uyuyuyuy, que casi se lían entre ellos O sea que Aquí Neewer ha salvado el 2-0 Y el 2-0 ya pondría la eliminatoria Cuesta arriba Eh, sí o sí Y vamos a ver Uy, la caza y Pavard Para Gnabry Bueno, va de nuevo a Pavard Pero iba para Huesca Pero la hemos interceptado A ver, ojo Que Alessandra nos deja solo a Salah Que la cruza Y no falla en el mano a mano Para poner el segundo O sea que ya Empezamos a Poner claras las cosas aquí Eh, así que cuidadito Y Lo he dicho Ahora mismo 2-0 Eh Así que la cosa Se no pone bien Ojo que va Mbappé Uy, ahí Pavard Se la ha jugado Pero la cruza Y pone el tercero En el 34 Así que Ahora ya la cosa Sí que se ha puesto Muy Pero que muy Cuesta arriba Para el Bayern De decir que se la ha puesto Muy cuesta arriba Es que ahora se cortó O sea que ahora Todas sus opciones De llegar con vida Al partido de vuelta Pasan ahora por meter Al menos un gol Y rezar Para que nosotros No metamos más Ojo que va Que si eh Está virtualmente Solo Va A ver Ay A ver que la tiene Mbappé Uy, uy, uy A ver, a ver Uy 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 No os he exagerado Decir que aquí Ha estado el cuarto Pero si ahora mismo Esto hubiera pasado En la realidad Ahora Amphil Literalmente Estaría en llamas Sería Vamos Sería Un horno del infierno No una caldera Así claro No sería Una caldera Serían Los mismísimos Altos hornos Del infierno Porque cuando Amphil Se pone Sería Madre mía No quieras Estar allí Bueno Ya estamos En el último tramo De la primera parte Así que enseguida Vamos a saber Cuánto tenemos Añadido A ver Pared Goretzka Fernández Bueno Kimmich Lucas Fernández Pero La hemos interrumpido Así que Podemos iniciar La contra Y ojo Que Salah Podía tener Campo libre A ver Ojo Que va Salah Uy Ahí Menos mal Que han estado Rápidos Porque si no He que entraba Al área Casi solo Venga Vamos a dársela A que si De ahí a Thiago Para Mbappé La tiene Henderson Que chuta Y creo que vamos A sacar Un córner A ver A ver A ver Chutamos Uuu Aquí ha estado Otra vez El cuarto Bueno Llegamos A 45 Y Pan Nacer Dos Ya ves Solo un tiro Del Bayern En todo el partido Y nosotros Siete Y tres Han ido Dentro Bueno Llegamos al final Al descanso Y diciéndolo suavemente El Bayern Tiene problemas Y bastante graves Vamos a ver Ahora Cuál es el otro partido Que vale Juventus y Madrid Están empatando En Turín Así que A la segunda parte Que vamos Bueno No hay cambios En ninguno De los dos equipos Así que Esto arranca Ahora Básicamente Nuestra mayor Preocupación Es asegurarse De que el Bayern No nos mete uno Pero ojo Que va Que si Ojo Que la recupera Mbappé Va para Salah Un Ego Lo ha salvado Porque básicamente Un gol Insuflaría vida Al Bayern Y Uy Otra vez Que Van Dijk Lo ha mandado Cerca Del Del palo O sea que Aquí ya hemos tenido Dos claras Para marcar El cuarto Así que La premisa Es esta Si el Bayern Mete uno Se Mete algo En la eliminatoria Pero si nosotros Metemos el cuarto La matamos A ver Si será Logra quitar Que si a Kimmich No Vale La tiene Lucas Hernández La tiene Coman ahora Para otra vez Hernández Creo que este es el primer balón Que ha tocado Lewandowski En todo el partido Aparte de para sacar De centro Eh Lo digo Balón en juego Creo que es el primero Que toca en todo el partido Uh Que Salah casi se hace la de Bailen A final de copa Bueno Y ahí estáis viendo El siguiente partido Que es El que ya os dije El de la jornada 32 Contra el Manchester City En el que podemos ser Campeones de la Premier Ya ves 40-60 de posesión Pero lo he dicho Que más da la posesión Mientras ahí el marcador Pone un alegre 3-0 A nuestro favor Eh Que yo no soy Yo no soy precisamente Un fanático de la posesión Como Guardiola O Xavi eh Yo soy más del Efectivismo A ver Cuidadito Vale Esa que le banda Para el Bayern Vale Se van a abrir Y entra el héroe Sané A ver Vale Recuperamos bola A ver A ver A ver A ver Vale Sigue teniendo la Mbappé Para Alexander Arnold Bueno Ya estamos cerca Del 60 Así que ya tendríamos Que empezar A pensar en cambios Y Uuuuh Aviso de Kimmich Este es el primer Tiro serio Del Bayern En todo el partido Ojo Que Mbappé Se queda solo Se queda solo Uy Porque el tiro Le ha salido flojo Que si no Eso irá el cuarto Así claro Si eso Tira un poco más fuerte Yo digo que eso es el cuarto Bueno vamos a ver Que esto aún no ha acabado La tiene Müller Pero en vez de pasarla Hacia Lewandowski Que estaba más solo Se la ha pasado hacia atrás A ver La tiene Mané Que se lleva dos A ver Uuuuh A ver no Ha sido falta Y Vale No ha sido amarilla Pero Igual si hubiera caído Mané Si habría sido Vale Se va Goretzka Y entra Torizo O sea que ya el Bayern Ha hecho dos cambios Venga Voy a jugármela Eh Sé que lo más probable Que era que pasara esto Pero Había que intentarlo Bueno Y lo he hecho Ya es hora de hacer Que nosotros también Hagamos cambios Vale Thiago Va a entrar Por Chamberlain Y por el momento Así lo dejaremos A ver Que va Sané Por la banda Pero bueno Ahí está Van Dijk Bueno Espera que la cuelga No No ha sido muy allá He llegado Bastante forzado Eh Pero aún sigue la cosa Un poquito En el alero La tiene Lewandowski Creo que esto es La posición más larga Que ha tenido Lewandowski En todo el partido Ojo Va Mbappé La deja para que sí A ver Va a entrar al área La tiene Salah Uy 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 Que aquí se han jugado El penalti Y vale Se va Kimmich Y entra Fofana Y parece que Salah Se ha hecho daño A ver Oh Menudo golazo De Mane Eh Ahí a la media vuelta Pam Vale Golpe en el hombro Podemos dejarlo en el campo Pero Algo me dice Que puede que lo tengamos Unos días de baja Eh Pero vamos Vamos a ver Ahí la ha cogido A la media vuelta Y por toda la escuadra Menudo golazo De Mane Así que Ahora ya sí Puede decirse Que La eliminatoria La tenemos Muy Bien encarrilada Porque ahora mismo 4-0 O sea que Aunque ahora mismo El Bayern Metiera uno Ahora ya Sí que está Completamente fuera De la eliminatoria A menos que emita Al menos Dos goles En los 15 minutos Que quedan Esto está hecho A ver La tiene ahora Mbappé Bueno La pilla Chamberlain Para Henderson A ver si Si hacemos el quinto A ver Vale No hay fuera de juego Uh Newell la ha vuelto a salvar Y Uy La ha salvado Y estaba El solo Era el último Vale No me voy a jugar La voy a jugar Y voy a quitar A Deyemi Y también Quitaré a Mati Por Philips Eh Sé que Deyemi No está En el lado Derecho Pero Hay que Improvisar Pero así Claro La ha salvado El último Eh Estaba ahí Bajo palos O sea Si ahí no hay Nadie Eso era el quinto A ver Cuidado Si Aunque si Mbappé Llega a cazarla Cuidado Vale La tiene ahora Mbappé A ver Pase para Chamberlain Uy Aunque ahí Hay que reconocer Que me he jugado La amarilla Eh Porque si cazo Al jugador Eso Era seguramente Amarilla Recupera Recupera La posesión En el centro Del campo A ver Pero Ale Bandowski No es que No hayamos Dejado En cero Goles Es que Lo hemos Dejado En cero Tiros Así Claro Lo hemos Dejado En cero Tiros A ver Que la tiene Coman Bueno La recuperamos Nosotros Pero nada Enseguida La ha recuperado Sule Y ya Vamos a Mandarla Afuera Para que Se hagan Los cambios Lo he hecho Lo de Sala Seguramente No será Muy grave Pero Es bastante Probable Que se pierda El partido Frente al City A ver Que Sane Va La cuelga Al área Y puede Decirse Que esto Es lo más Parecido A una opción Que ha podido Tener Lewandowski Aunque ha sido Corner Bueno Y estamos Ya a puntito De llegar Al 90 Así que Enseguida Vamos a saber Cuanto Tenemos De añadido Que van A ser Tres Bueno Claro Con las sustituciones Lo normal Porque no ha habido Nada así Que haya Hecho Mucha interrupción Aparte De los cambios A ver Ojo Que la tiene Mané Uy El pase Ha sido Muy corto A ver Cuidadito Vale La hemos quitado Y vamos a tener La última Y se acaba El partido El Liverpool No tiene compasión De Bayern Y de Endosa Un 4-0 Con el que Literalmente Pide sitio En semifinales Así que Desde la cabina De comentaristas Del estadio De Anfield Cerramos la transmisión De este partido De ida De los cuartos De final De la Champions League Entre Liverpool Y Bayern De Múnich De la Champions League De la Champions League De la Champions League Gracias. Y de esta manera ya nos adelantamos. Vale, Salah tiene un golpe en el hombro y estará de baja 5 días, así que se pierde el partido contra el City. Y vamos a ver cómo han ido las cosas, claro. Pero primero vamos a adelantar el tiempo hasta el día del partido. Y ahora ya sí, vamos a ver cómo han acabado las cosas. Vale, el 4-0 nuestro, 1-1 en Turín, 3-0 en el Etihad y 2-0 en el Metropolitano. Así que todo apunta a que vamos a enfrentarnos al City en semifinales y que por el momento el Atlético lo tiene encarrilado. En la Europa League, Borussia Dortmund gana, el Nápoles gana, el Milan gana y el Leicester gana. Vale. Y ahora en la conferencia, vamos a ver. El Olympique de Lyon gana en casa, Roma y Feyenoord empatan, el Star Rennais gana en casa y el Tottenham gana en casa. Así que salvo una, todas parecen eliminatorias encarriladas. Así que así están las cosas en las competiciones europeas. Pero ahora tenemos que volver a la Premier porque ya vamos a por un partido importantísimo. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, vamos a enfrentarnos al Manchester City en el Etihad y con la posibilidad de ser ya campeones de la Premier. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!